¿Qué opina cada uno de lo que pasó? Por ejemplo, yo tengo una visión muy distinta de todo lo que pasó. Para mí es de Michelis menos tres. Uno, meterse en la decisión de los jugadores. No hay muchos entrenadores que se metan en las decisiones de los jugadores. Hay un par de jugadores designados y los jugadores, les dije que iba a opinar algo distinto. Los jugadores son los que eligen en el campo. Uno, a los gritos del costado. Dos, a Carlos. Y tres, aclarar lo del hongo. La aclaración del hongo me parece tan fuera de lugar. Es, leo los mes, o me están llegando las cosas que dicen ustedes a partir de las redes sociales. Guido Gley, ¿qué opinás de todo lo que pasó? De Michelis estaba en una situación muy difícil ayer en ese momento. Porque estaba entre la espada y la pared. Si no lo saca Barco, no muestra autoridad. Y si lo saca, lo expone. Mi sensación es que estuvo perfecto el entrenador. ¿Por qué? Porque para mí la causa River es más importante que el ego de Barco. Barco quiso resolver un tema personal. En el segundo penal estoy hablando. Un tema personal. Como Herrera, el primero me quiere dar mi revancha. No, 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 no. River es más grande que la revancha de Barco. Si el técnico dice que patea, patea. Y si no, es un tirón de oreja. Perfecto. Lucas. Bueno, lo primero para decir es que River va a tener revancha seguramente rápidamente. Porque algún penal seguramente tendrá. Así que la revancha va a estar asegurada. Y si se adelanta alguno, la revancha estará asegurada. Yo siento que hay un acto de desobediencia claro de Barco. Que de Michielis actúa bien en esperar al entretiempo para sacarlo. Lo que sí, yo vi que cuando se comparaba esto con el caso de Gallardo. Que Gallardo también vivió algún hecho de pedir que patee uno y patee a otro. Una cosa es cuando esto pasa como un hecho aislado. Y otra cosa es cuando esto pasa como un hecho dentro de una serie de hechos. Que te dan a entender que los jugadores, como se viene repitiendo mucho en River, se le animan a de Michielis. Por eso fue necesaria, me parece, la actitud de Michielis. Y no estoy de acuerdo con vos en el hecho de que no aclare lo del hongo. Por supuesto que se va a prestar a la risa. No hace falta que... No, bueno. No hace falta que... Pero al nivel... 30 segundos es lo que opinan de lo que pasó. No hace falta que opinen de lo que dijo yo. Bueno, al nivel de lo que se estaba gestando, de que podía pasar a partir de un par de fotos, que de Michielis salga a aclarar eso, para mí, digamos, si tiene el sustento para comprobarlo, me parece que corresponde. Rolfi, ¿qué te pareció todo lo que pasó? Es difícil. Barco primero, ¿qué te pareció? Barco tiene esas cosas. Tiene esas cosas. Pero, ¿está bien lo que hace o quiere patear el penal? Es que en realidad él era el encargado, era uno de los encargados de patear el penal. Así que el primer penal ya pasó una decisión de lo patea vos o yo y ahí está bien. Por lo general se enoja, creo que Borja se enoja más que nada por un tema de cómo viene él y de la confianza que tiene él. El momento que está pasando y que Barco no lo entiende. Creo que se marcan mucho las dos diferencias por eso. Porque en otro momento River ha pasado, cuando pasó lo de Beltrán, que hizo dos goles y después fue Barco y sacó la pelota y decía, lo hubiese dejado de hacer el tercero, así se llevaba la pelota y vino Barco y pateó. Digo, ¿qué queda en esto? Y queda Barco dañado. ¿Queda Barco dañado? Sí, queda Barco dañado. Por un tema de, a ver, ¿cómo lo explico? Barco es de barrio. Barco es así, Barco es su forma de, pateó un penal en el Maracaná y no le importó nada cuando era mucho más chico y le dio a Independiente un campeonato. Barco es así y todo el que lo conoce sabe que es así. Después sí hay un técnico que tenés que responder cuando las cosas ya pasan a otro nivel. Porque en el primero hay una discusión de lo pateo yo, listo. Y en el segundo ya pasa. A vos se te metía el DT, quiero tocar ese... En un rato lo charlamos. Porque acá hay un entrenador que decide intervenir en la discusión de los jugadores. Cuando pasa mayores. Cuando pasa mayores. Nunca. O sea, en toda tu carrera algún entrenador te dijo, no, vos no patees o vos pateás que no patees. No, pero ¿sabés por qué? No se respetan mucho a los jugadores. Si yo entendía... Pero Cargo perdí un campeonato por eso. Si yo entendía que no vengo pateando bien, porque me ha pasado a mí. Pero Barco patea bien. Sí, pero cierraste el primero y atrás tenés a uno que está en el momento de gracia. El tema es el señor. Digamos algo. Es más, va a costar, cuesta encontrar penales que cuando erra el pateador y porque se adelantó alguien y lo hacen patear, cambia al ejecutante. No, pero... No era normal. Pero si tenés dos... Acá lo que pasa es que el técnico da una orden. Claro, exacto. Aparte está en momento de gracia. A ver, Borja está en momento de gracia. Y no estaba mal si lo pateaba. ¿Entendés? Ahí es donde... Pero no es habitual. No, no es habitual. No porque no... Porque es el encargado, Barco. El tema acá cuando hay dos. Cuando hay dos pasan estas cosas. Ok, para vos es habitual que un entrenador... Te pregunto a vos porque vos sos pateador de penales. ¿Para vos es habitual que un entrenador empiece a los gritos, los patea a este? Y si hay discusión, sí. Es habitual. Bueno, si hay... Yo no recuerdo tantos casos. Yo no recuerdo tantos casos. Si hay discusión... A ver, Chapu. Yo creo que mucho más fácil que se acerque otro compañero. Es que se le acercaron. Se le acercaron. Dos se le acercaron. Y definirlo. Intentó primero con otro compañero. Y opinas ya por lo que pasó. No, yo creo... ¿Dónde es el problema? ¿Cuál es el...? Hoy es mucho más fácil. Porque estamos hablando de algo sucedido, ¿no? A mí, ¿qué me gustaba? Que el técnico define. No entiendo el sentido. ¿Definió el técnico? No, no, pará. Vos hablaste. Pero definió el técnico. No hablan a mí. Hay dos. Al principio. Sí. Tiene que haber uno. Ahí está, ahí está. Tiene que haber uno. Pero eso pasa. En una tanda de cinco, vos tenés para elegir cinco. Pero, perdón. ¿Pasa en los planteles? Hay uno. Hay técnicos que se involucren, dice. Patea Rolfi. Ok. Si Rolfi cede o se siente. Perfecto. Él tiene la libertad. Si no patea eso. O si no está. O si no está. Hoy te estoy hablando. A mí me gustaba como jugador que tenga uno porque me ha pasado esto como compañero. El encargado es este. Y yo me encargaba y le digo, discutan todo lo que quieran. No lo erre. Claro. Lo mato. Pero esas discusiones para vos es, discutan todo lo que quieran. Es normal. Es normal. Es normal. Después, claro. Después, el agravante es que el técnico define por uno y Barco, en el sentido, viene de errar, es entendible, viene de errar y siente que tiene esa revancha. Barco queda, seguramente, como dijo Rolfi, queda dañado. Pero ¿saben por qué queda dañado? Por lo que dijo Guido. Que River es más grande. No, esto es más simple, muchachos. Una discusión, pateó uno, erró, pide disculpa, seguramente. ¿Cuál fue la represión? Salió. Para mí no es muy grave. Listo. Un tirón de oreja, como lo quieras llamar, no sé si él estaba para seguir, no, eso no lo vamos a saber. Ahora, ¿saben por qué queda dañado? Porque la gente lo escucha, entonces que River es más grande, como que hizo algo tremendo. No, 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 pará, pará. Yo dije que fue un tirón de oreja, yo dije que no era a ver. ¿Se equivocó Barco? Sí. Se equivocó y punto. Ahora, ponerse que Barco en ese momento dijo, yo soy más importante que River. Está bien sacado de oreja. Por lo que dijo de Michelli, sí, porque supuestamente dijo que no estaba en condiciones anímicas. Para mí es una manera elegante. Para mí es una manera elegante. No sé. Para, 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 para. Sale, él sale, él cuando termina, que va caminando, se lo ve que se golpeó. Porque ¿sabes qué pasa? Que él se dio cuenta que se equivocó. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias. Gracias.